Ha pasado ya mucho tiempo, desde la última vez que mis ojos lloraron a causa de aquellas apariciones, las cuales destrozaron gran parte de mi vida, quitándome mucho más de lo que pueden imaginar. Siento un enorme vacío en mi corazón, que tristemente me será imposible de llenar con nada ni nadie en el mundo, condenándome a vivir en este sufrimiento que parece no tener fin, y del que desearía salir algún día. Ningún muñeco es divertido cuando te aterra, cuando te sientes inseguro en tu propia casa, y por el que ni siquiera puedes dormir tranquilo. Todas esas cosas representan un pequeño fragmento, de lo que verdaderamente tengo que soportar, rogando para que las voces en mi cabeza, se sende una vez por todas. Si te soy sincero, los delirios no me permiten pensar con claridad, orillándome a gritar desesperado por tantas y tantas cosas, rodeado de la más espesa soledad y amargura. Como cientos de cosas en la vida, nada de lo que sucedió tiene sentido, convenciéndome de que mañana al amanecer, todo volverá a estar como antes, conservando la esperanza de que así sea. No puedo evitar lesionarme la cabeza, tratando de sacar sus voces de allí, y más aún cuando cada vez que cierro los ojos, se hacen presentes aquellos rostros llenos de maldad. Siendo honesto, no comprendo absolutamente nada de lo que está pasando, como tampoco si en realidad sus deseos están representados en el aspecto que adoptan, buscando mi dolor, aún tratándose de alucinaciones momentáneas. Mi padre desapareció por su culpa, dejándome con el amargo recuerdo del quizás, carente de cualquier explicación y lógica imaginable. Y sí, ellos son los únicos culpables de mi desgracia, de tener que vivir extrañando a la persona que alguna vez tuve, y que ahora se desvanece sin dejar rastro. Resulta perturbador pensar que animatrónicos como esos, son capaces de levantarse en las noches, acechando a las personas que se atreven a cuidar la pizzería al caer el sol. Mucho es lo que se habla acerca de su misterioso comportamiento, lo cual me genera escalofríos al recordar mis días en aquel lugar, celebrando mis cumpleaños junto a mamá y papá, incluso desde que inauguraron el primer local. Nunca los había visto moverse tan siquiera un poco, haciéndome pensar que quizás, se trataba de simples suposiciones generadas en las personas, a causa de relatos que poco tenían que ver con ello. Todo eso cambiaría una noche, en la que sin saber qué hacer ante la desaparición de mi papá, decidí comprobar por mí mismo, los horrores que ocultaba un lugar como ese. La pizzería no se encontraba muy lejos, por lo que no tardaría en salir de la casa, hallándome bajo una inclemente lluvia que ralentizaba mi torpe caminar, conservando intacto el deseo por descubrir la verdad. Algo mucho más fuerte que la venganza, era lo que impulsaba mis ganas de encontrar paz ahora mismo. Sentía la necesidad de ver con mis propios ojos, el momento en el que se levantaran de su lugar, confirmando que para nada estaba loco, esclareciendo su desaparición por completo. Cada paso representaba un avance en el camino, sintiéndome más pesado a causa de lo mojada que se encontraba mi ropa, aderezando la fría sensación provocada por lo desconocido. Los susurros retumbaban en mi cabeza, quizás intentando cambiar la decisión que había tomado, pero si algo tenía bastante claro, era que nada quebrantaría mi voluntad por hallar justicia. Mis pies comenzaron a temblar, mientras la brisa empañaba la poca visión que tenía, notando un cansancio encontrándome a pocas cuadras de la pizzería. Luego de un rato de estar caminando, por fin había llegado, observando lo que a simple vista parecía ser el lugar ideal para compartir en familia, y divertirse sin que el tiempo fuera un impedimento. Al buscar una entrada, resultó que la puerta de servicio se hallaba abierta, como si alguien supiera sobre mi presencia, facilitándome las cosas de una forma demasiado conveniente. Tan solo al ingresar, la sensación de peligro se hizo presente en cada fibra de mi cuerpo, incrementando el miedo e incertidumbre en el ambiente. Lo primero que llamó mi atención, fueron los distintos afiches que se encontraban en una de las paredes, junto a un letrero de bienvenida, cuya ironía era la advertencia que debía haber escuchado desde el inicio. Tanto silencio no parecía alentador, avanzando entre fríos y tétricos pasillos, notando cámaras en cada rincón de este lugar. Lo extraño era pensar que estaba siendo vigilado, y aún así pude entrar sin ningún problema, pero que puede deducir un niño que busca respuestas, donde no las hay. Tras haber recorrido gran parte de la pizzería, encontré una habitación que nunca había visto, situándose en un punto ciego para las cámaras, contando con una puerta de acero abollada en un costado. Al parecer algo con la suficiente fuerza, logró doblarla para salir y escapar, o por lo menos, eso era lo que pensaba en aquellos momentos. Al entrar, observé un montón de viejos repuestos provenientes de animatrónicos, entre los que estaban varios endoesqueletos de muy mal aspecto, mirando fijamente a un punto en específico. El lugar hacia donde apuntaban, era una rejilla de ventilación en la parte baja de la pared, frente a la que se encontraba el pañuelo que mi padre siempre cargaba. De inmediato, lo agarré gritando su nombre por el conducto, esperando recibir una respuesta del otro lado, pero desafortunadamente lo único que obtuve, fue un completo silencio, conservando la esperanza de que estuviera con vida. Sin dudarlo, avancé con dificultad comenzando a escuchar ruidos a mis espaldas, y al mismo tiempo escalofriantes voces robotizadas. Algo parecía estar mal, sintiendo que había alguien más en el estrecho conducto, observando a una de aquellas horribles piezas de repuesto, perseguirme en un intento de acabar conmigo. Alcanzó a sujetar mi pierna, por lo que pateando su rostro conseguí avanzar hasta salir de allí, escondiéndome bajo un escritorio el cual tenía una puerta movediza. Con la respiración entrecortada, me era difícil mantener el silencio en una situación como esta, tapándome la boca con el fin de impedir que me encontrara. El compartimento bajo la mesa, permitía ver del otro lado, gracias a distintos agujeros ubicados de manera precisa. Debido a ello, pude ver como el endoesqueleto salía de la ventilación, buscando desesperadamente por todos lados, tratando de encontrarme para deshacerse de mí. Observaba todo con aquellos ojos de color rojo, los cuales resplandecían al igual que dos objetos incandescentes, tan aterradores como no pueden imaginar. Pero si hubo algo que me heló la sangre, fue presenciar el momento en el que arrancándose lo poco que cubría su cara, dejó en evidencia su verdadero y escalofriante aspecto. Estuve a punto de colapsar, viendo a ese supuesto animatrónico apagarse temporalmente. Lo único que hizo fue quedarse de pie en una esquina, desapareciendo el rojo de su mirada, indicando que no habría mejor momento para escapar. Al intentar levantarme, pude ver distintas palabras escritas en la parte superior. Cosas como, Bidibad vendrá por ti, Baby quiere ayudarte, y quizás el que más llamó mi atención, él fue quien me encerró torturándome con descargas eléctricas, teniendo en cuenta que si estás leyendo esto, probablemente se encuentre en estado de reposo, contando con unos cuantos minutos para salir corriendo. Podría reconocer la letra de mi papá donde sea, entendiendo que estuvo en este mismo lugar alguna vez, siendo un guardia de seguridad excepcional. No pude contener las lágrimas, acariciando su escrito en el relieve de la madera, mientras que a mis espaldas, el metal crujía anunciando el regreso de aquel asesino. Quería pensar que aún seguía con vida, esperanzado en hallarlo sano y salvo en algún rincón de la pizzería. Apreté mis dientes tan fuerte como pude, abriendo la puerta de golpe rumbo al conducto de ventilación, pero en un instante, me encontraba prisionero de esa cosa, quien sin darme cuenta me tenía sujetado de ambos brazos, amenazando con arrancarlos al más mínimo movimiento. Le gritaba con todo el odio y desprecio del mundo, preguntándole por mi papá, obteniendo como respuesta varios rasguños en mi cara. El dolor era insoportable, causándome dificultad para tan siquiera abrir los ojos, diciendo que mi padre fue alguien manipulador y cruel, que nunca conoció el amor en su corazón. Todas esas cosas serían mi alma, por lo que entre llanto y melancolía, le gritaba que dejara de hablar, diciéndole que un montón de asquerosos cables no podría definirlo jamás, careciendo de sentimientos para ello. No podía ver con claridad debido a las heridas en mi rostro, pero sabía perfectamente que quizás no saldría de aquí con vida, arriesgándolo todo en busca de la verdad. Una que siempre tuve en mente, y que defenderé hasta el último momento. De repente, dicho animatrónico me agarró del cuello lanzándome contra una de las ventanas, empeorando las lesiones que tenía. A lo lejos, pude observar una especie de muñeca que danzaba, cuyo aspecto transmitía algo diferente al resto, diciendo en voz alta que se llamaba Valora. Creí ciegamente que no me haría nada, mientras se acercaba bailando un viejo paso de ballet, pero todo cambió cuando las luces se atagaron. Ahora una tierna música arrullaba mis oídos, viendo los mismos ojos rojos de aquel animatrónico, escuchando como el metal se retorcía junto a lo que parecía ser, una máquina con dientes afilados, que babeaba entre destellos de luz. Allí entendí que no se trataba de simples muñecos a escala real, impulsados por circuitos eléctricos, sino que en realidad eran monstruos sin piedad alguna. Con cada destello parecía acercarse más, situándose justo enfrente mío, mordiendo mi pie izquierdo de una forma horrible. Grité tan fuerte como el dolor que sentía, agonizando sin saber cómo reaccionar a todo lo que sucedía, intentando cubrir la herida con mis manos. Al volver la luz había regresado a su forma original, abriendo y cerrando sus ojos de una forma escalofriante. Intentaba arrastrarme hacia el conducto de ventilación por el que entré, dando por hecho que me permitirían escapar, luego de hacer que sufriera como nunca en la vida, pero al parecer aún no era suficiente para sus tristes almas. El endoesqueleto sujetó con fuerza mi cabello, obligándome a observar un monitor cercano, en cuya imagen se podía ver a mi padre. Con lo que vi, me quedó claro que si hubo alguien con maldad en su corazón era él, masacando a todo aquel que estuviese en la pizzería esa triste noche. Mi papá destruyó los sueños que tenían, arrebatándoles la vida, y de paso generando el dolor más grande en la de sus padres, sin detenerse ni un segundo a pensar las consecuencias. Tantas lágrimas que derramé en su nombre, mal lograban los bellos recuerdos, que hasta ese momento conservé de la mejor manera. Luego, ejerciendo más presión sobre mi cabeza, por toda la habitación siendo incapaz de moverme, mientras el llanto demostraba mi frustración ante su clara frialdad. Pero, ¿qué podía esperar de un pedazo de circuitos carente de sentimientos, incluso si del alma de un niño se tratase? Me dejaron en lo que parecía ser el centro de la pizzería, frente a un animatrónico que permanecía inmóvil, a quien le grité preguntando por mi padre. Al hacerlo, levantó su mirada con dirección hacia donde me encontraba, comenzando a llorar de una forma desconcertante, a la vez que insistía en mover su brazo izquierdo como si quisiera decirme algo. Tras unos segundos, su cuerpo empezó a moverse de manera errática y compulsiva, al mismo tiempo que aquellas lágrimas translúcidas, se tiñeron del rojo más intenso que jamás haya visto. Alguien parecía estar pidiendo ayuda al interior del traje, mientras sus gritos eran ahogados con cada movimiento, desangrándose en un intento por alivianar sus culpas, implorando perdón el cual no era mi deber aceptar. Al instante comenzó a desplazarse hacia mí, demostrando gran arrepentimiento sobre lo que había hecho, empañando mis ojos de tristeza y odio al mismo tiempo. Sin embargo nada de eso lograría ser, falleciendo a unos cuantos centímetros, dando por finalizadas aquellas preguntas por las que llegué a este lugar, dispuesto a marcharme, incluso si eso significaba destruir a esos horribles animatrónicos. Con dificultad logré levantarme, trastabillando con las mesas alrededor, caminando hacia la misma puerta por la que ingresé, escuchando algo a mis espaldas. Se trataba de una silueta poco usual, con moñas al lado y lado de su cabeza, llevando consigo un micrófono en una de sus manos, quien me observaba desde las sombras, dando a entender que sus intenciones no eran las mejores. Sabía perfectamente cuál iba a ser mi destino, si esa cosa me atrapaba. Seguía avanzando mientras unos viejos muñecos de atracción, me perseguían como si yo fuera el responsable de lo que sucedió. De repente, el estómago de aquel animatrónico se abrió de golpe, permitiendo que una pinza saliera disparada hacia mi cintura, ejerciendo una tensión impresionante al querer salir de este maldito lugar. Estaba siendo arrastrado hacia el interior de Valora, con mi pierna izquierda casi inservible, y las graves lesiones que tenía, era muy poco lo que podía hacer. Traté de sujetarme de cualquier cosa, pero realmente mi cuerpo no resistía más, cerrando los ojos con la esperanza de despertar en mi habitación, asustado a causa de esta horrible pesadilla. Desde entonces vivo atormentado por cosas que jamás hice, teniendo que soportar ver a las familias divirtiéndose en la pizzería, sin poder decir ni una maldita palabra. Me encuentro atrapado en un frío y desquiciante traje, siendo parte de la decoración de este lugar, que entre risas y abrazos despiden los días, pero en las noches se convierte en el mismísimo infierno. Suelo llorar recordando la última vez que fui feliz con mamá y papá, pagando una eternidad de sufrimiento y amargura, que únicamente le correspondía a él y nadie más. Por su culpa muchas familias perdieron a sus angélitos, entre ellas la nuestra. Desearía revivir el momento exacto, desde la última vez que abracé a alguien. Gracias por ver el video.